Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rock and Chef, episodio 9, temporada 2. Gracias por acompañarnos una vez más en este, su programa, su canal. ¿Salen? Hoy vamos a hacer... bueno, antes de que... me estoy yendo como... no lo quería decir, pero ya lo dijiste. Les quiero agradecer a todos los que me felicitaron en mi cumpleaños la semana pasada. Muchas, muchas gracias, todos los mensajitos y todo lo que me dijeron. Y los que no, 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 a ver, ¿eh?, güeyes. Nada más es cierto, muchas gracias, es bien chido y aquí andamos. Entonces, hoy tenemos una deliciosa paella, pero una paella con tinta de calamar, vino blanco y romero, que está de lujo. ¿Por qué? Porque si quieren, de repente tenemos este mito de que la paella es, ah, es bien difícil y bien cara. Tiene su particularidad y ustedes lo van a ver, pero no es cosa del otro mundo, entonces a bien esa cocina. Un agradecimiento particular y especial para mi carnal Héctor que me regaló esta filipina alias El Panter. Ah no, Stampanther, ya más bien somos brazo de oro, pero Jacqueline, muchas gracias carnal por este bello regalo, y vamos con los ingredientes, para esta deliciosa paella necesitamos lo siguiente, tomen nota que es un buen, entonces empezamos con lo principal que es el arroz, en este caso tengo aquí 250 gramos de arroz bomba o precocido o impegable, que es básicamente lo mismo, que es el indicado para la paella, tengo 200 mililitros de vino blanco, tengo un sobre y medio de tinta de calamar, al rato les cuento dónde se consigue esto, tengo 200 mililitros de puré de tomate, tengo 150 gramos de pierna de cerdo sin hueso, 150 gramos de salchicha de cerdo, 150 gramos de chorizo español, 100 gramos de tocino en cubos, por acá tengo 150 gramos de pimiento dulce baby, que es básicamente el pimiento de siempre, pero más pequeño y más dulce, tengo un limón amarillo, tengo 80 gramos de jotes crudos y tengo 80 gramos de chicharos precocidos, tengo por acá 180 gramos de papa cambray cocida, digamos que está un poco firme, está cocida pero no al 100, tengo por acá una cebolla, no es cierto, media cebolla picada finamente con 3 dientes de ajo, tengo 150 gramos de jitomate cherry mixto, ahorita van a ver qué hacemos con él, tengo perejil picado, tengo por acá 200 gramos de camarones, tengo unos más grandes, otros pequeños, lo importante es que estén crudos y tengan cabeza, y por acá tenemos 150 gramos de un pulpo, al rato les cuento cómo se cuece, ya está cocido y limpio y tengo 150 gramos de almeja chirla, para condimentar tenemos azafrán en polvo cantidad suficiente, pimienta cantidad suficiente, páprica cantidad suficiente, aceite de oliva, sal cantidad suficiente, tengo aquí un fondo de pescado, al rato les cuento cómo se hace, básicamente es un caldo de pescado, y tengo romero, al gusto, entonces con toda esta gama de ingredientes vamos a hacer esta deliciosa paella, vamos a iniciar con este artefacto, que esto es a lo que se le llama paella, por eso se llama este platillo así, no propiamente por el arroz, sino por la sarteneta que se utiliza, entonces en nuestra paella, ese es el nombre correcto, vamos a poner aceite de oliva, miren nada más como truena, y vamos a iniciar con la carne de cerdo, aquí vamos a esperar un poquito, hay dos maneras, aquí lo voy a hacer de esta manera, voy a poner mi carne de cerdo de este lado y mis embutidos de este otro lado, esta es de una manera, cuál sería la otra, que salga una cosa y luego añada la otra y eso, pero al final todos los sabores van a conjuntarse aquí mismo, y eso es lo importante, voy a poner un poquitito de sal a la carne de cerdo, aquí hay, si hay que ser bien mesurados, porque como todo lo demás lleva sal, es importante que no se vaya a salar, entonces eso es muy muy importante, entonces vamos aquí a esperar hasta que estén bien bien dorados nuestros embutidos, y nuestros cárnicos más bien, hasta que se haga como una costrita abajo, esto va a ser el purititito sabor, mi gente, entonces este, vamos a esperar aquí unos 10 minutillos, hasta que esté bien 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 cocido todo en este punto nuestros cárnicos ya están, vamos a añadir ya por último la salchicha, que es lo que más rápido se cocina, para poder integrar perfectamente todos nuestros cárnicos, y vamos a darle un minutito más y listo, ya que tengo esto lo voy a retirar y en esta misma paella voy a añadir lo siguiente, no la vayan a lavar por favor, no la vayan a lavar, porque si no todo ese sabor lo perdemos en el camino. Quemo la pezuña, déjenme agarro esto bien, porque... Esto con unas quesadillitas... Arriba de un chicharrón preparado, que olas, así con esto como está, vamos a continuar, va, entonces voy a añadir cebolla y ajo. Aquí mismo voy a poner estos cejotes, ¿por qué? Porque estos cejotes están crudos, entonces necesito la cocción desde el inicio. Aquí vamos a dejar que se cocine bien, bien así, a gusto. Mientras, les cuento estos cómo se cortan, digo, igual que un pimiento normal, este es un pimiento dulce mini, ¿no? En España hay unos que se llaman piquillo, que tienen otras características, y bueno, pues básicamente igual que cualquier pimiento, voy a hacer esto. Pero lo que sí les puedo decir es que estos pimientos tienen un sabor muy particular, muy muy dulce, muy rico, y donde los encuentran, igual que la tinta de calamar en el mercado de San Juan, y acuérdense que hay que consumir en nuestros comercios locales, ¿no? Entonces el mercado de San Juan es una chulada, y ahí pueden encontrar eso. Entonces, bueno, en lo que pico esto, ahorita venga, ¿eh? Vamos a añadir nuestros tomatillos cherry, que aquí son tricolor, que básicamente es la cuestión de la maduración, lo que cambia, para hacer un sofrito. En mi opinión, hay dos secretos para la paella. El primero es este sofrito. El sofrito tiene que ser así, es tardado, es una cosa que se va a hacer como una pasta, y si soy desesperado, no va a quedar igual. Necesita hacerse como sofreírse este tomatillo para que quede súper bueno. Ese es el primer secreto. Y el segundo secreto es que tengan un muy buen fondo de pescado. ¿Cómo se hace un fondo de pescado? Bueno, con cabezas de pescado, cebolla, apio, zanahoria, cortes irregulares, dos litros de agua, dos litros y medio de agua, hierbas de olor, que esté ahí 45 minutos, y ya que tenga listo esto, cuelo. Ya lo tengo acá. ¿Cuál es la proporción que tengo que usar? Ahorita les digo, porque si no ya me volé dos segmentos, ¿no? Entonces vamos a esperar aquí. Aquí sí va a tardar un rato. Hay que cuidar el fuego, porque si suben, pues lo voy a quemar, ¿no? Entonces así, así me voy a aguantar un ratillo. Ya que casi esté el sofrito, añado mis demás vegetales. Ahora voy a añadir mi puré de tomate. Y aquí voy a aprovechar para poner un poco de vino blanco, solo para despegar la parte de... que está abajo. Eso se llama desglazar. El otro lo voy a reservar. Ahorita van a ver para qué. Y aquí igual me voy a esperar unos 10 o 15 minutos hasta que esté bien, bien cocinado esto. ¿El vino despega del cochambre? Pues no, no propiamente. Mejor de las entrañas, pero... Y del alma, más que nada. Lo que vamos a hacer es añadir nuestro arroz impegable. Increíble. Increíble. Inombrable, parece que. Así, tal cual, ¿eh? Este no se lava, no se enjuaga, no nada. ¿Así lo venden, Che? Así lo venden de la bolsa, directito. Y este es un arroz que tiene un proceso previo de vaporización, por eso se llama precocido. No es que propiamente esté precocido en agua, sino lleva un proceso de vaporización. ¿Y qué ventaja tiene? Bueno, pues que es muy difícil que este arroz se quiebre o se bata, ¿no? Ya se bate uno de estos, es que hay que volver a estudiar porque está difícil. No se puede hacer paella, o bueno, no recomiendo más bien que no se pueda hacer paella con arroz estándar, ¿no? En Morelos, porque ese es más delicado. Podríamos hacer con uno de grano largo, puede ser, porque tiene características para que se despegue, como el almidón en cantidad elevada. O sea, los granos quedan completitos. Y bueno, aquí vamos a empezar a añadir este arroz, vamos a cocinarlo un poquito. Y voy a añadir nuestros pimientos. Agarrando cuerpo, ya va agarrando forma. Voy a añadir también nuestros chícharos. Estos sí están blanqueados. Blanqueado es una opción breve. Aparece ahí como un masacote, pero aguanten, aguanten. De una vez, romero completito, para que al rato yo lo pueda retirar. Y vamos a esperar unos minutillos para poder continuar con nuestra preparación. Que aunque no lo crean, ya vamos a la mitad, ¿eh? O sea, es... Se ve muy aparatoso el asunto, pero realmente es sencilla la preparación. ¿Y esta porción para cuántas personas? Esta porción entre 5 y 6 personas. Normales. Vamos a añadir vino blanco, pero con la tinta de calamar. Lo que voy a hacer es disolver acá. Porque si yo la añado así, tal cual, es muy pegajosa y cuesta trabajo, ¿no? Miren, ya ven, aquí se está quedando. Sí va a quedar negra, digo, no como llanta de trailer, pero sí va a quedar... Negra como tu alma. Negra, negra, ¿no? Entonces... Esta es nuestra base. Ahora, en cuanto a la tinta de calamar, es importante siempre usarla en un platillo que lleve cocción porque es tóxica. La sepia o la tinta de calamar es tóxica si se consume así cruda. Pero, pues, aquí no se preocupen y si no, pues, será el último Rock and Chef. Un placer, Nancy. No, pues, aquí con esto no pasa absolutamente nada. Hay muchos platillos que la llevan. Y bueno, vamos a añadir nuestras papas que ya están igual un poco cocidas. Vamos a añadir nuestros cárnicos. ¿Cuántos sobrecitos usé? Puede ser de uno a dos. No exageren porque de repente si yo quiero tonalidades muy, muy negras, lo que voy a hacer es afectar el sabor. Entonces, la tinta es muy amarga. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso esta receta lleva vino blanco y limón para contrarrestar un poquito la amargura de este. Aquí viene la parte clave. Usé 250 gramos de arroz. En este caso, para esta porción. Pero, digamos, por una taza de arroz precocido yo tengo que usar dos y media de líquido, pues, para que tengan esa proporción. Parecería como algo extraño, ¿no? Porque es un arroz que ya está precocido o vaporizado, pero bueno, esa sí requiere más cocción. Entonces, aquí tengo medio litro de este fondo de pescado. En este punto, nada más, negrote como mi alma. Y aquí ya es donde empezamos a sazonar. Voy a poner azafrán en polvo. No quiero que quede naranja, por eso voy a usárselo un poco, como media cucharadita. Sal, pimienta y páprica. ¿Qué es páprica? Bueno, pues, un polvo de pimientón dulce, como lo estamos usando básicamente. Muy clásico de la cocina española. He de decirles que esta versión de la paella es mi versión, ¿eh? Por si hay algún español que se vaya a ofender, no, no es el punto. Es versión rock and chef, obviamente utilizando las bases, ¿no? Los principios básicos de una paella, pero existen de muchos tipos. La valenciana, maritierra, de lo que quieras, ¿no? O sea, básicamente. La chilanga, ¿no? Sí, claro, las bases de suadero, hijo. No, de verdad que tú podrías hacer la que quieras, en verdad, o sea, utilizando el arroz, la paella, todo esto, pues ya, ¿no? O sea, entendiendo los principios, va a quedar súper, ¿no? Entonces aquí, ya no me acuerdo si le puse pimienta, ¿no? No, no, es tan alto, esténse al tiro. Y es importante que ya que rompa el hervor, tapemos. Le voy a poner una bolsa de plástico y luego una tapa. Bajamos el fuego y hay que estarla vigilando. No es como el arroz de casa que yo me voy y regreso en 20 minutos, no. Hay que estar constantemente monitoreando la paella. ¿Por qué? Pues porque se puede secar y requiere más fondo, si fuera el caso, ya está perfecto. Y bueno, ya está hirviendo nuestra preparación. Vean cómo ya la tinta se impregnó perfectamente de todos los ingredientes. Bueno, hay algunos contrastes de colores, pero el arroz está perfectamente ya, digamos, invadido de esta tinta. Vamos a añadir nuestras almejas previamente lavadas. Estas las tienen que lavar una por una, ¿eh? Con zacate porque tienen un buen de, bueno, de arena, ¿no? Las vamos a poner. Voy a añadir la mitad del perejil. Y voy a tapar con esta bolsa de plástico. Aquí, así fíjense, así tal cual. Y luego voy a poner una tapa. Voy a bajar al fuego al mínimo. Y voy a esperar para esta cantidad por lo menos unos 30 minutos, pero insisto, hay que como cada 10 minutos revisarla porque si no se puede pegar. Hay que esperar a que las almejas se vayan abriendo, así como esta. Eso es muy, muy importante, ¿eh? Que todas se abran. Ya añadí mi pulpo. Acuérdense que estaba previamente cocido. Acá les explico. Sí, lo están añadiendo. Ya añadí. Ah, sí, ¿verdad? Mira, este se comió este. ¡Mmm! ¡Estúpido! Ok. El pulpo. El pulpo, si lo compran crudo, la merma es aproximadamente el 60%, 50, 60%. Entonces, por cada kilo de pulpo, por lo menos tiene que estar hirviendo una hora y 20, por lo menos. Y para tener este resultado. O sea, este ya está cocido y está suave, pero todavía le falta. O sea, la media hora que queda aquí, lo pueden hacer en Oyexpress por cada kilo 45 minutos y también queda chido. Pero aguas con Oyexpress porque si exceden el tiempo, pues se va a hacer un batidero. ¿Vale? Este ya no tiene ventosas y eso. También las ventosas se comen. O sea, pero hay quien no le agrada como la vista de eso. Y listo. Les decía, miren, aquí ya a pesar de que ya puse la cantidad que requiere, falta, este, más fondo. Entonces le voy a añadir más fondo. Podría añadirle más vino, más fondo, lo que tenga. Ojo de buen cuero, con esto está bien. Vamos a volver a tapar. Los fondos es importante que no los vayan a sazonar nunca. O sea, no llevan sal, no llevan pimienta. ¿Por qué? Porque eso yo lo determino aquí. Si yo sazono el fondo o lo pongo sal o pimienta, pues voy a salar mi preparación. Entonces esto, una media hora más aquí. Y bueno, ya casi nuestra paella está lista. Ya tenemos, miren, bien poco líquido. El arroz ya está a dos minutos de estar completamente cocido. Y bueno, es momento de añadir nuestros camarones. Les decía hace rato que es importante que tengan cabeza porque esto aporta un buen de sabor. Y es como muy tradicional que cuando uno esté comiendo paella, bueno, pues vas como retirando esto, ¿no? ¿Le voy a poner de maruchas? Sí me decían cuando tenía pelo el maruchas en el CCH. Saludos a mis carnales del CCH. Los que quedan vivos, los que no los agarró la mara. Los que sí sobrevivieron al viaje en la bestia. Así nada más, ¿no? Falta una tapa un poquito más grande, pero bueno. ¿No importa que la tapa sea chiquita? Pues regálame una, güey. Que así sea del tamaño. Me agarraron una tapadera. Cinco minutitos más. Terminamos con limón, perejil y chínguele. Y ya tenemos esta deliciosa paella y solo queda y esto es para cerrar sabor. Y pues ya nada más queda montar. Y unas flores comestibles, igual del mercado de San Juan. Este se llama caléndula. Es una flor comestible muy linda. Nada de que la arranqué aquí de la banqueta ahí, un follaje. Y así tenemos esta deliciosa paella negra. Como vieron, pues no es complicado. O sea, lleva su proceso, pero no es nada del otro mundo. Anímense a hacerla. Y recuerden seguirnos en nuestra cuenta nueva de TikTok, Rock and Chef, para que ahí vean videos más cortitos y pura tontería. Para que vean qué es lo que sé hacer. Y bueno, vamos a probar esto. Voy a probar por acá para que no... Pruebe la negra, a ver qué tal. A ver si no me... A ver si no me quemo la trompa como la señora de Rancho a tu cocina, que se quemó y hasta la manita hizo así. Está bien buena. El limón de verdad que le da un toque cítrico súper chido al final. Que resalta con todos los embutidos que le pusimos y esa parte salada. El arroz está completito, está bien, bien, bien cocido. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí en un episodio más de Rock and Chef. Estamos a punto de cerrar la segunda temporada. Y no olviden compartir videos, mandarme comentarios y cocinan las fotitos y todo. Y gracias. Nos vemos en el próximo Rock and Chef.